Quiero declarar que yo hace quizás un mes declaré de lo que estaba pasando con los contratos, que eran contratos traicioneros, traperos, mentirosos. Ellos contestaron a través de una conferencia de prensa que era una cuestión administrativa. El jueves pasado, indudablemente, fueron contratos como yo lo había pronosticado. Eso es una traición, porque son de dialogar poco, de ser sinceros con lo que dicen, porque me tienen a la vuelta, me mienten, son unos mentirosos. Porque a mí me dicen, cuando yo voy arriba, el informe viene desde el corralón. Voy al corralón y me dicen, no, el informe viene de allá arriba. Yo no conozco al personal. Lo que me dicen de allá arriba, yo estoy, se ejecuta. Resulta ser de que, bueno, hay cosas que yo tengo mal. Mis empleados están mal. Pero también reconozcan ellos que también están mal. Porque se llevan por los comentarios que tienen de las personas que están en el corralón, que a veces no son ciertas. El otro día me echaron a un personal, que después se dieron cuenta que había que reincorporarlo. Un excelente empleado. Estoy hablando de lo más que puede haber como empleado. Un recolector de residuos, que sale a hacer la recolección, con lluvia, uno de los mejores servicios, y a ellos lo echaron. Hasta que, bueno, tuve que ir a hablar con el intendente, explicarle, decir que es un excelente empleado. Todos los compañeros prestaron el apoyo, bueno, lo volvieron a reincorporar. Esas son las cosas que me están pasando. Esas son las cosas que quiero denunciar. Nosotros nos hacemos cargo y sabemos que los muchachos saben mal, se portan mal. Trato de hablar con ellos para mejorar, para no que se queden sin trabajo, por la situación económica, por la situación de salud. Pero ellos son tan soberbios y tan malos que en realidad no entienden lo que está pasando. Entonces yo lo tengo que denunciar a través de los medios de prensa. Porque indudablemente con lo que está pasando en la ciudad no me puedo manifestar. Es el momento de usar las redes sociales, es el momento de comunicar lo que está pasando. Bueno, en su momento cuando fui a negociar, me dijeron el señor Barrajero que él era soberbio y que él con eso conseguía votos. El señor Pelletti me dice, no hagas nada, porque a nosotros nos da mejor imagen. Se ve que despedir gente a ellos les da imagen. La sociedad nos va a enaltecer. La sociedad me conoce a mí, ¿quién soy yo? Porque nosotros veríamos de una época de disturbios, de romper esta municipalidad, de tirar bombas. Yo no. Yo creo que a través del consenso, del diálogo, de hablar, el de mejorar, esa es la forma que nosotros tenemos de salir adelante y crecer como personas. La violencia no. Me dicen que soy mala, que soy verborrágica, que soy maleducada. No, señores. Digo lo que siento y siempre trato de la verdad. No que me mienta como me están mintiendo.